Mi nombre es Ruth Angulo y esta exposición dedicada a los niños se llama Cancionero. Esta muestra es una colección de imágenes que simbolizan de alguna manera la memoria costarricense. La intención de la exposición es compartir con los niños algunas de las canciones que se cantan en Costa Rica a través de imágenes que evoquen su identidad y su pertenencia. Toda la colección está realizada sobre papel con técnica de acrílico y es dibujo hecho a mano, es pintura directa. No tiene ningún tipo de intervención. En muchas de ellas se revelan algunos defectos, detalles, cosas que tal vez sucedieron en el momento que se hicieron y que las vuelven, digo yo, muy humanas. Todos nosotros tenemos cosas en común, recuerdos comunes que nos hacen participar de la comunidad costarricense y esas memorias quisimos transmitirlas de una manera gráfica, como un maletín de recuerdos que uno puede llevarse siempre a donde esté viajando, a donde se encuentre y que lo hagan sentirse parte de la nación costarricense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.